hola a todos cómo están con ustedes silvana hoy vamos a tejer punto elástico en relieve este es el lado derecho y este es el lado revés de los dos lados se ve bonito así que podemos tejer bufanda por ejemplo con este punto va a quedar preciosa y también en este vídeo tutorial quiero contestar a una de las preguntas que llegan muchas veces silvana que son los puntos de equilibrio entonces aquí a propósito tejido una muestra si lo pueden apreciar o no los puntos de equilibrio llamamos a los puntos con los que empieza o termina digamos el tejido para que el tejido de los dos lados se vea igual aquí por ejemplo empieza con dos puntos al derecho y para que se vea bonito debería terminar con dos puntos al derecho o sea esto debería ser así termina dos puntos al derecho empieza dos puntos al derecho entonces y estos serían los puntos de equilibrio ahora con más detalles vamos a ver el diagrama aquí a propósito tejido sin los puntos de equilibrio directamente tejiendo los motivos sin los puntos de equilibrio así lo mismo podemos ver de este lado también hay una diferencia aquí hay dos puntos al revés y aquí es otro diseño digamos o sea hay diferencia y estos son los puntos de equilibrio por eso importante si queremos por ejemplo tejer una bufanda que nos vea hermosa de los dos lados entonces estos puntos de equilibrio tenemos que prestar mucha atención bueno es un punto un poco elastizado no mucho un poquito punto en relieve bastante fácil lo tejemos con punto derecho y punto revés nada más el diagrama que vamos a ver ahora dejó publicada en mi blog silvana team como siempre link dejo en la descripción de este vídeo y también en la descripción dejo link hacia mis redes sociales veamos el diagrama para tejer este punto tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 4 estos son los puntos del motivo que se repiten más dos puntos de equilibrio y más dos puntos del borde como pueden notar los puntos de equilibrio nos permiten que el tejido empieza en este caso por ejemplo con los puntos al derecho y termina con los puntos al derecho de esta forma logramos el resultado prolijo de nuestro tejido en las vueltas impares vuelta número 1 y 3 leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda tejemos los 4 bueno obviamente punto del borde pasamos sin tejer después tejemos los cuatro puntos del motivo repetimos estos puntos las veces que sea necesario termina la vuelta con estos dos puntos de equilibrio en las vueltas pares en las vueltas 2 y 4 tenemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha entonces tejemos primero estos puntos seguimos tejiendo los cuatro puntos del motivo y después repetimos estos puntos las veces que sea necesario a lo alto el motivo se repite desde la vuelta número uno hasta la ventana desde la vuelta número uno hasta la vuelta número cuatro vuelta número cinco tejemos igual que la uno sea el motivo se repite muy fácil con el punto derecho y revés voy a tejer ahora tres motivos a lo ancho para que puedan entender bien cómo se teje y un motivo a lo alto entonces vamos a montar 16 puntos serían 4 por 3 12 puntos del motivo más dos puntos de equilibrio serían 14 puntos y más dos puntos del borde 16 puntos tenemos que montar para tejer tres motivos a lo ancho vamos a empezar por la vuelta número uno primero primer punto del borde pasamos sin tejer empezamos a tejer el primer motivo dos puntos al derecho dos puntos al revés repetimos el motivo dos puntos al derecho dos puntos al revés una vez más dos puntos al derecho dos puntos al revés y los puntos de equilibrio que tejemos al finalizar la vuelta dos puntos al derecho último punto del borde lo tejemos al revés vuelta número dos punto sin tejer pasamos punto sin tejer tejemos según el diagrama o podemos tejer fijarnos en el diagrama o más fácil tejer como se nos presentan los puntos porque si ustedes se fijan en el patrón vamos a empezar por dos puntos al revés se nos presentan a greves estos son los puntos de equilibrio que los tejemos que los tejemos una sola vez después seguimos con los puntos del motivo dos puntos al derecho dos puntos al revés yo creo que es más fácil en las vueltas pares yo creo que es más fácil en las vueltas pares ir viendo cómo se nos presentan los puntos y así tejemos en este caso hay casos donde no hay otros motivos donde ven que estos puntos son los puntos al revés entonces los tejemos a greves los puntos que se nos presentan al derecho tejemos al derecho punto del borde a la vez es muy muy fácil de tejer punto del borde al revés vuelta número 4 tejemos con los puntos al derecho aquí presten atención que los puntos los puntos en la vuelta número 4 no se tejen como se nos presentan si no se tejen con los puntos al derecho se nos presentan al revés pero los tejemos al derecho esta es la última vuelta del motivo vuelta número 5 tejemos igual que tejimos la vuelta número 1 y obtenemos este bonito y obtenemos este bonito ¡Gracias!